Bueno, la semana pasada en nuestra sección de comunicación no verbal, lo recordarán, estuvimos hablando de los labios y de los gestos que hacemos con ellos. Bien, hoy vamos a ir un poquito más allá y les vamos a hablar de los besos. Si es que se puede besar de muchas maneras y cada beso puede significar cosas muy diferentes, ¿verdad? Buenas tardes, Teresa Navarro. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué nos besamos? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es que las mujeres de Cromañón, nuestras antepasadas, transmitían, pasaban la comida masticada a la boca de sus hijos, de sus crías. Y que este parece ser uno de los orígenes, pero también sabemos que la madre lo primero que hace cuando nace el bebé es besarle. Y pues el beso tendría el origen en este beso maternal, aunque después tenemos muchos otros tipos de besos. Claro, depende también de nuestra cultura. Sí, también, claro, las culturas besan de forma distinta. Sabemos que unos dan un beso, por ejemplo, en sociedad, otros dos, otros tres, pero también tenemos el beso del esquimales con la nariz. Y en nuestra cultura hay muchos tipos de besos. Tenemos besos más simpáticos, por ejemplo, el beso en la nariz. Un beso en la nariz puede ser de una madre hacia un hijo o un beso incluso... En la frente también. También, en la frente. Bueno, eso a lo mejor es más beso de abuela, ¿no? Sí, de abuela, sí, sí, cuando te acuestas, ¿verdad? No te acuestas, sí, sí. Imagínate que yo te doy ahora un beso en la frente, ¿verdad? Que no te gustaría como mamá. Bueno, sería como... Pero lo voy a hacer así. Claro, pero muchas veces esto no ha llegado ni a ser beso. Nos hemos tocado ahí los carrillitos, pero no ha habido beso, no ha habido contacto. Porque mira, mira qué pasa si te hago así. Vaya. Mira. ¿Aquí? Ahí está, la prueba del delito. Claro, esto lo hacen las madres también y las abuelas, pero después te tienes que limpiar la mejilla. Sí, las abuelas, no te lo voy a hacer a ti, pero es como... Ese beso de abuela que tiene un sonido un poco peculiar. Bueno. Beso de abuela. Bueno, beso de abuela, sí, muy sonoro. Sí, sí. Y a veces incluso con un poco de saliva. Estos son los besos que a veces no resultan desagradables. No resultan del todo... Pero este beso que nos hemos dado nosotros es el beso social, que es el de solo acercar la mejilla, así. Pus, pus. Ni tocarla, ni tocarla la mejilla. Ah, ni tocarla. Ni tocarla, ni tocarla así. Es que yo no sé si desde aquí se aprecia que no nos hemos tocado, ¿eh? Mira que hemos llegado aquí, pero no hemos pasado el límite. Solo rozar, rozar y sin hacer... Tampoco. No, ruiditos los justos. Este es el beso social, es el beso que nos damos en sociedad y sobre todo es por eso, para no ensuciarnos, porque además las mujeres vamos maquilladas y si yo te dejo todo el maquillaje en tu cara... Claro, puede haber malos pensamientos. Este es un tipo de beso y... Pero ¿está bien visto entonces, Teresa, nada más conocer a alguien, darle dos besos? No, bueno, depende de la situación. Pero en el entorno profesional, por ejemplo, es mucho mejor dar el apretón de manos, porque es una relación profesional. Y recordaremos a los espectadores que siempre es una mujer la que decide el tipo de saludo, cuándo saludar y el tipo de saludo. Por lo tanto, si yo me acerco a ti y voy con la mano tendida, es que quiero... Ya no quieres beso. Claro, no quiero beso. Entonces no harás como algunos señores que te tiran y te besan si quieres o si no quieres. Y si eres una persona muy besucona, a mí me pasa, Teresa, lo reconozco públicamente. Tienes que reprimirte. Tienes primero que ver cómo es esa mujer, esa chica, si se adelanta para acercarte la mejilla o no. Porque si no, puede resultar un poco invasivo y desagradable. Sí, pero es que a mí muchas veces también, incluso hasta a los amigos, les doy un abrazo y dos besos. Soy así. Bueno, pues entonces, mira, cada uno tiene su estilo. ¿Está bien visto esto así o no? Sí, si hay confianza, sí. Y si tú ves que los demás lo reciben bien, como una muestra de afecto, también. Pero a veces la gente se aparta un poco. Genera un poco de rechazo. Cuidado con los besos. Tienen que, además, ser de una forma especial. ¿Y cuándo saber que la situación es propensa? Es decir, que el beso no sea desagradable. O sea, ¿de qué manera tenemos que besar para que, en cierto modo, sea, aunque sea un beso de hermano, de amigo? No tiene por qué llevar ninguna connotación sexual. Bueno, a ver, primero que el otro esté dispuesto a aceptarlo. Es decir, que esté receptivo. Pero, además, pues que sea un beso que tú tengas los labios limpios, por ejemplo, y sobre todo que no estén húmedos. La sensación de humedad, sea en la frente, sea aquí o sea en los labios, pues es desagradable. Y después ya podríamos hablar de los besos en el sexo, que ya este es otro mundo y además muy complejo. Muy complejo, porque claro, en una primera cita, nos quedan dos minutos, Teresa, me gustaría que nos dieras consejos para que nuestros amigos, ante una cita o circunstancias diferentes... El primer beso. El primer beso sea digno de recordarse por los años de los años. Y que no sea el último, que sea el primero, solo el primero. Bueno, pues en primer lugar debemos haber hecho ya el proceso de acercamiento. Yo no puedo llegar y besar enseguida, sino que tengo que ir acercándome. Y voy viendo si la otra persona no se va apartando, sino al contrario, que también está dispuesta a aceptar este beso. Tiene que haber, por ejemplo, una caricia en la mano, quizá un roce en el hombro... Una mirada que te haga un poquito esas mariposas. Una mirada, sobre todo. Una mirada. Cuando el otro baja la mirada o aparta la mirada, no intentes el beso porque no será aceptado. En cambio, cuando el otro está mirándote a los ojos, incluso abre un poco los labios, tiene los labios entreabiertos. Entonces es que está bastante dispuesto a aceptar el beso. Una vez empezamos el beso, no nos precipitemos y no empecemos con la lengua. Oye, oye. Ya a poner la lengua, besos con lengua. Claro. Mejor dejarlos para un ratito más adelante cuando hemos comprobado que estos besos son bien aceptados. Podemos incluso besar alrededor de los labios, en el cuello, en la mejilla, en la oreja, antes de intentar este beso tan apasionado ya con lengua. Y sobre todo, cuidadito los que lleven barba de cuatro días porque pueden preparar una degollina. Claro. Barba, también la higiene es muy importante. Sabemos que a través de la saliva estamos intercambiando sustancias químicas que dan información y que nos dicen si somos compatibles como pareja. O sea que el momento del beso es muy importante. Si el primer beso es agradable y funciona, es probable que después esta relación tenga buen futuro. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Teresa Barón, nos vemos la semana que viene sin falta y con más besos, si tú lo quieres. Con más besos yo te daré todos los que quieras. Y hablaremos del pelo. Del pelo. Del pelo. Bueno, pues estupendo. Aquí con esta marquita que me ha dejado Teresa nos vamos a repasar la encuesta. Marta.